El Secretario de Hacienda, Terrio Entrena, invita al pronto pago de impuestos para vehículos con descuentos especiales. Desde la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander, invitamos a todos los contribuyentes para que se dirijan a las oficinas de Hacienda este sábado 20 y 27 de mayo, donde tendremos una jornada de atención especial y puedan realizar el pago del impuesto de vehículos aprovechando este 10% que tenemos vigente hasta el 31 de mayo. No lo olviden, sábado 20 y 27 de mayo, jornada de atención especial de 8 de la mañana a 12 del mediodía.